420 A, 420 A, 420 A, nos perdimos en un viaje hasta AM 420 A, 420 A, 420 A, a toda esa bichis vamos a aniquilar Voy con todo mi crew, a romper el club, tengo mucho IQ, ok como O-U 420 comamos el punk, mis vampiros vigilan el bronce Panejando esta shit, estamos busy, nunca fue difícil En mis vasos de ojos, muchos colores, estoy jodiendo mis riñones Pero no importa nada, tanto por la cuna y no puede atrapar Dame lo que nos gusta a la mierda, es que estamos capaces Pero lo estamos haciendo, pero cada vez subiéndolo Nos bajamos el telón, el talento nos sobra todo Pero lo hacemos como queremos, 420, bajamos y prendemos Echamos el sereno, naño y no caen en este terreno Mis perros le ladran a los desconocidos, tú tienes lo tuyo No jodas lo mío, lo mío te siguen hasta donde vayas Si quieres tener suerte no cruce la valla No, soy de Tala, pero I'm in home, rom No soy francés, pero me encanta el rom Me di quiero, no puedes, bro Fuck, fuck, fuck love, que le joden esa bitch Digo pobre, muero, rey, estamos destrozando beats Voy a llegar a los Grammy, opa, men, a Miami Hay lo que más se piensa esta shit 420, ah, 420, ah, 420, ah, nos perdimos en un viaje astral Ay, 420, ah, 420, ah, 420, ah, a todas esas bitches vamos a aniquilar Ay, 420, ah, 420, ah, 420, ah, nos perdimos en un viaje astral Ay, 420, ah, 420, ah, 420, ah, a todas esas bitches vamos a aniquilar Ay, volando en mi viaje 420, ah, aterrizo y me meto un poco de flush Tengo estilo gordo como Majin Bu Llego a la escuela en el Malibu Ay, ay, viernes santo de San Isidro Sacaba el año pero no mi estilo Esa shorty se ve de buena con un vestido Soy de barro pobre pero siempre fino Ahora todos quieren ser mi amigo Intente cooperar pero no es lo mismo Cable de oro y tú de hilo Cable de oro y tú de hilo Dime tú quieres más, dime más Te quieres llevar al chiquillo rockstar Esto no tiene final Bajo la manga un as A todo eso rapid voy a callar Asesino nada pero soy mortal Asesino nada pero soy mortal Ay, 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 ando al tiro pa rapear La hierba la voy a empacar No me quieras comparar Que esa shit no es igual Ellos ni saben rimar Yo sí sé cómo brillar Y a todos voy a pagar A todos voy a pagar 420, ah, 420, ah 420, ah, nos perdimos en un viaje astral Ay, 420, ah, 420, ah, 420, ah A todas esas bichis vamos a aniquilar Ey Ya Es el perco C Con ansiedad y güey 420, ay, ay, ay 420, ah, 420, ah, 420, ah, 520, 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 ah, 620, 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 ah, 6